¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada! Maté al que te mató y me maté por atrás No. No, no.���اه que grazo, que re fácil Agárrese. Agárrese supply Ay, aquí está un GP ¿Ahí tiene gente? ¡Ya lo maté! Y azul ¿Alguien abrió puerta? Yo lo cerré, yo lo cerré Hay uno acá arriba Alguien está disparando No lo veo, gracias por la junta Movimiento Uy, verga No mames Sacado un hotel Hay un sniper a la derecha Ya el de la derecha ya lo Ya estoy safe Ya lo finishé De arriba aburrido Tengo un güey aquí al lado ¿Dónde al lado? ¿Abajo ya? ¿Aquí con nosotros? ¿O dónde vos? No están ustedes Está ahí No la vamos a fiar Esta madre Objetivo, aquí Buena Ah, casi Cambio de posición No importa Ah, vigente Excelente trabajo Me voy ¿Ha batido uno? En rojo No, güey, se puso las placas y me morí Ay, qué m**** Ay, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Rampas? No, me puse las placas, me rompí las patas Estoy safe aquí Ya alguien puede... O sea, bueno, relativamente safe Déjenme un hueco grandito más Ah, verguísima Tengo uno aquí donde están los pinos Enfrente de mí ¿Si alguien me puede cubrir? Sí, voy Vamos, vamos, vamos Me estoy emplacando, güey ¿Dónde dices? Ahí, en amarillo, en amarillo Hay gente Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Venga, venga, venga Venga, venga Vale, los tienen arriba, eh Porque no están acá abajo Por aquí Los tienen arriba Ok, no los veo Necesito esas placas Ya los vi Yo no, marca Movimiento Bajé uno, bajé uno Los dos abajo No puedo subirme Estoy atorado aquí Tienen self revive los gatos, güey Puta madre Yo no me puedo subir Más o menos por dónde fue Qué desesperante está esto Bajé uno Marca por dónde, bro Ganada lanzada No, 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 se lo bajé con ganada, güey Si no nos da zona este pedo Nos la vamos a pelar, güey Ahí está Ah, huevo Ya se la peló este, güey Ah, está metiendo stun Va, metió stun Me va a dar No Muerto Jaja, qué buena, güey Qué buena 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 partidita Ahí está Ahí está Ya aquí está Boosté Los闷es No Seis No Gracias por ver el video.